Empieza a puñar al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás es inescribible Que nunca sortieran las trampas del amor De aquel amor en música ligera Nada nos vibra, nada más lleva No limpiaré cenizas de rosas Ni pienso evitar un roce secreto De aquel amor en música ligera Nada nos vibra, nada más queda No limpiaré cenizas de rosas 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 ¡Nada más que no! ¡Nada más que no! ¡Nada más que no! ¡Nada más que no!